Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver Pues quién es quién, ahora sí, a identificar Para que tengan de qué platicar O serás tú, o será él, o seré yo, o quién será La historia ya se repitió, el que perdió se retiró Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver Pues quién es quién, ahora sí, a identificar Para que tengan de qué platicar O serás tú, o será él, o seré yo, o quién será La historia ya se repitió, el que perdió se retiró El que anda ahora se ríe del otro El otro llora, rabia y patea Muere de pena en la arboleda La que le llaman el Sabinal Pero la historia no acaba aquí, llegó el pendiente Estoy aquí y no les queda más que aguantar A este caballo que va a patear El que patea, patea tres veces No se le monten, los va a tumbar Los que sintieron el galopeo Allí en San Ángelos se han de acordar El que patea, patea tres veces No se le monten, los va a tumbar Los que sintieron el galopeo Allí en San Ángelos se han de acordar Aquí la historia se terminó Ahora troteo con mi corcel Limpio y sereno pagando voy Si tienen dudas sabrán quién soy Aquí la historia se terminó Ahora troteo con mi corcel Limpio y sereno pagando voy Si tienen dudas sabrán quién soy Yo contigo a celular Yo contigo a despreciar Pronto te va a dejar Ves lo que me dicen Pronto te va a traicionar Pero es gente que le gusta hablar Pronto te va a hacer llorar Ves lo que me dicen Pronto te va a abandonar Pero es gente que le gusta hablar Pero es gente que le gusta hablar Pero es gente que le gusta hablar Pronto te va a hacer llorar 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 Es lo que me dicen Pronto te va a despreciar Pero es gente que le gusta hablar Pero es gente que le gusta hablar Pronto te va a hacer llorar Pronto te va a hacer llorar Pronto te va a traicionar Pronto te va a traicionar Pronto te va a traicionar Por la que me desespero Ya hasta pierdo la cabeza Que llega la mujer que yo más quiero Por la que me desespero Ya hasta pierdo la cabeza Ya se alborota Mi pecho la atiendo Como el repiquetear De una campana Que se hizo la luz En mi pensamiento Como una suave luz De reclinada Es el saludo especial Para los amigos de Juan Willa El materno se vuelve violento Parece una gigante marejada Que llega la alegría a mi pensamiento Como el despertar de un sueño Porque vi mi prenda mata Que se alborota Mi pecho la atiendo Como el repiquetear De una campana Que se hizo la luz En mi pensamiento Como una suave luz De reclinada ¡Yepa! No voy a hacer soportar Con la que siente Sus aguas corren desenfrenadas Al ver que ya no puedo detenerlo Soy como un loco que duerme Y el momento despertará Al ver que ya no puedo detenerlo Soy como un loco que duerme Y el momento despertará Así como las nubes se detienen Después de un mes no valguen en la calma A todos los ríos les pasa la creciente Como el amor que llevo aquí en el alma Sí, 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 sí ¡Ey! 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 Voy a aprovechar este paseo Para decirte en tu cara Que tu amor no me interesa Y yo te aseguro Que muy pronto te verás muy enojada Porque soy quien te desprecia Voy a aprovechar este paseo Para decirte en tu cara Que tu amor no me interesa Y yo te aseguro Que muy pronto te verás muy enojada Porque soy quien te desprecia Para que sepas que conozco a las mujeres A las honradas Y a las que son muy coquetas Para que sepas que conozco a las mujeres A las honradas y a las que son muy coquetas Antes cuando no te conocía La pasada Te he ocupado Porque no te he contentado Ahora que ya sé que tú eres mala No me importa tu cariño Para mí no vales nada Antes cuando no te conocía La pasada Te he ocupado Porque no te contentaba Ahora que ya sé Que tú eres mala No me importa tu cariño Para mí no vales nada Para que te mueras de vergüenza Si la tienes Todo el mundo te dirá La despreciada A que te mueras de vergüenza Si la tienes Todo el mundo te dirá La despreciada A que te mueras de vergüenza si la tienes Jodito el mundo te dirá la despreciada A que te mueras de vergüenza si la tienes Jodito el mundo te dirá la despreciada A que te mueras de vergüenza si la tienes Jodito el mundo te dirá la despreciada A que te mueras de vergüenza si la tienes Jodito el mundo te dirá la despreciada Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba La verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba La verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos En aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor Pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde Nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde Nuestro amor va a continuar Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba, la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba, la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos, en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor, pues mi corazón yo todo te entrego Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda, la duda Al fin y al cabo uno se muere y nada se lleva Al fin y al cabo uno se muere y nada se lleva Estás pensando que si mañana te mueres Te vas a llevar al cielo tu elegancia y tu belleza Estás pensando que si mañana te mueres Te vas a llevar al cielo tu elegancia y tu belleza Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te llevas negra Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te llevas negra Eres bonita, eso es muy cierto y pa' que me gano Eres bonita, eso es muy cierto y pa' que me gano No se te olvide que la belleza se acaba Pero no se acabó el amor que yo te estaba dando No se te olvide que la belleza se acaba Pero no se acabó el amor que yo te estaba dando Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te llevas negra Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te llevas negra Eres bonita, eso es muy cierto y pa' que me gano Eres bonita, eso es muy cierto y pa' que me gano No se te olvide que la belleza se acaba Como se acabó el amor que yo te estaba dando No se te olvide que la belleza se acaba Como se acabó el amor que yo te estaba dando Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te llevas negra Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te llevas negra Andale tomatón A bailar Amor de un estudiante Amor de un estudiante Casi a tiempo de su grado Su futuro brillante Su futuro brillante Le ofrece a su doctorado Pero la muerte impía Pero la muerte impía Ha cesado la existencia De un joven que vivía De un joven que vivía Para esa bellita ciencia Hay que ir al dolor Ha llorado el vecindario Sus padres y amigos Por el universitario Dios lo corone allá en el cielo De gloriosas plenitudes Y su recuerdo aquí en la tierra Será ejemplo de virtudes Fiesta dedicada Para las chicas de La República Mexicana Sí señor Y qué triste ha quedado Y qué triste ha quedado La novia del estudiante Porque se habían amado Porque se habían amado Con un amor delirante Como último homenaje Como último homenaje Y al muchacho Le rindieron Sus padres con coraje Sus padres con coraje El diploma recibieron Hay que ir al dolor Ha llorado el vecindario Sus padres y amigos Por el universitario Dios lo corone allá en el cielo De gloriosas plenitudes Y su recuerdo aquí en la tierra Será ejemplo de virtudes El saludo especial Para la gente colombiana de Texas Arriba, gaviona Pégale, pégale, pégale duro, Pepe Arriba, 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 arriba A volar, gaviotas Y una vez más El sonido agresivo de Gaviota Quiero pedirte perdón Por todo lo que te he hecho Es que tú estabas tan lejos Y yo muy desesperado Vengo a rogarte mi amor Y me perdones lo pasado Sabes muy bien que te quiero De ti estoy enamorado Brindo amor No quiero volverlo a hacer No te separes de mí No me dejes otra vez Quiero hallar Una explicación mejor Para que no estés en duda De lo que me sucedió Y el paz se hace presente El perdón es lo mejor Para dos seres que se aman Lo primero es el amor Que es la gran felicidad Lindo amor No quiero volverlo a hacer No te separes de mí No me dejes otra vez Quiero hallar Y una explicación mejor Para que no estés en duda De lo que me sucedió Que es la que me sucedió No quiero volverlo a hacer Y una explicación mejor Pero no voy a ficar ¡Ajá! Del estudiante que tuvo de novio, ni de aque muy sola un día conoció Se enamoraron estudiando juntos, con un inmenso amor que les brotó Nació tan puro que casi todo el mundo, le rendía culto y gran admiración El cacique padre de la India, de tribu vecina, nunca sospechó Que por la tarde cuando ella venía, tenía su compañía, llevaba un gran amor Y así feliz al recibir de aquellas vidas, lejos del sitio en que el jardín ya no crecía Pero en una tarde los indios bajaban y al ver la abrazada del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la flecha enviada, ella la traspasaba y le erraba a él La miró en el suelo muy ensangrentada, donde mil palabras alcanzó a decir Huye de aquí negro de esta gente mala, pues si te alcanzaran tendrás que morir La tomó en sus brazos queriendo salvarla, pero por la espalda algo le sorprendió Un nuevo flechazo que el indio le enviaba, volaba su alma, se morían los dos Ya se acabó la vida de los dos amantes, un gran dolor, su último beso fue sangrante Ya se acabó la vida de los dos amantes, un gran dolor, su último beso fue sangrante Dices que lo nuestro terminó, y que no te pida explicación Si es que has encontrado quien te quiera más que yo Si tú me lo pido reflexión Si tú me lo pides, ya me voy Si tú me lo pides, ya me voy Dices que ya todo se acabó, y que no te pida explicación Si es que has encontrado quien te quiera más que yo Si tú me lo pido reflexión, te pido reflexión, te pido que te pongas a pensar No estaría la hora del adiós, no podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero, no olvides quien fui yo Si tú me lo pides, ya me voy Te pido reflexiones, te pido que te pongas a pensar No estaría la hora del adiós, no podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero, no olvides quien fui yo Si tú me lo pides, ya me voy No olvides que te quiero, no olvides quien fui yo Si tú me lo pides, ya me voy Yo sé que esta noche a la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo, en un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte, y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres, no perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche, aunque me fijas amor Te besaré en las ciegas, para no verte partir Si al abrir los ojos, encontrarte pensaré Que todo fue un sueño, y que acabo de despertar Regálame esta noche, aunque me fijas amor Te besaré en las ciegas, para no verte partir Y al abrir los ojos, y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño, y que acabo de despertar Fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño Fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño